...el policía con usted, señor, que ordena su detención y el de cerraje de su domicilio por el delito de tráfico ilícito de drogas. Entré ese señor, tiene cinco minutos. Lo rodearon y le pidieron que se entregue, luego de que disparara contra un policía durante el allanamiento hacia un mueble. El alférez Marco Antonio Cosme Vergara falleció cuando junto a agentes especializados de la Dirección Antidrogas de Lima y Ayacucho, realizaron un operativo para capturar a Epifanio Enrique Mondes, investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Según informó la policía, el agente de 24 años perdió la vida cuando se enfrentó al detenido con disparos durante el allanamiento, ubicado en la comunidad de Intay, en Guanta. De acuerdo a los hermanos del detenido, Enrique Mondes señala que él usó su arma de fuego en defensa, ya que los agentes ingresaron de civiles y lo confundió con delincuentes. De día estaba andando en sus narices, se tenía, según dicen, esa orden, ¿por qué no detuvieron? Esperaron de noche que esté solo para que entren tres. Cualquiera pensaría que es tres, es un rapero. Entonces mi hermano reaccionó, sí, tiene licencia. Asimismo, precisaron que tras la detención de su hermano, los efectivos no encontraron ninguna sustancia ilícita en el inmueble. Ellos han venido con el trabajo que están realizando, que supuestamente diciendo que, como se llama, han hecho, a mi hermana le han hecho seguimiento que tiene droga. Lamentablemente, yo personalmente, ellos mismos están manifestando a un capitán, conversar con él, y no hay nada, ni plata, ni droga, ¿no? En horas de la mañana, los peritos de criminalística acudieron al inmueble, donde se observaban las manchas de sangre en el piso, así como la puerta destruida. A través de un comunicado, la Policía Nacional del Perú lamentó la pérdida del alférez Marco Antonio Cosme Vergara, e hicieron llegar sus condolencias a la familia. Los restos del policía fueron trasladados a Lima, mientras que Epifanio Enrique Montes fue llevado al Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Huamanga, para continuar con las investigaciones.